Ante el pobre acceso de los pacientes a los medicamentos innovadores o nuevos, la Asociación de la Industria Farmacéutica en Puerto Rico solicitó a los planes de salud el que sus asegurados puedan beneficiarse de las nuevas terapias farmacológicas. Luna Lida Vélez nos amplía. Por meses los médicos han planteado la misma queja. Dan una receta y luego el plan médico decide qué es lo que se le debe dar al paciente, lo que consideran una equivocación. Por eso el presidente de la Junta de Directores de la PIA, Frank Gutiérrez, dijo que no se puede obstaculizar el acceso a las nuevas medicinas sin base científica. Esa decisión, indicó, debe recaer sobre el profesional de la salud. Y que el médico sea el que tome la decisión final sobre cuál es el medicamento adecuado para ese paciente. Añadió que los medicamentos innovadores usualmente se destinan para el tratamiento de condiciones crónicas como cáncer, diabetes, corazón, hepatitis C, HIV, entre otras. La calidad de vida, en muchos casos tienen menos efectos secundarios y de alguna manera pues el paciente vive más y mejor, ¿no? Que al final es lo que estamos buscando, ¿no? El beneficio al paciente. Señaló que el paciente debe estar informado de cuál es la mejor terapia para su condición porque lo que se pretende es darle mejor calidad de vida. Se informó además que por cada producto innovador hay uno genérico y que en Puerto Rico entre el 80 al 85% de las recetas que se escriben son genéricas. Tienen ingredientes activos. Ambos, tanto el genérico como el bioequivalente. Tienen que tener el mismo ingrediente activo, la misma forma de dosificación y haber demostrado lo que se llama la bioequivalencia. O sea, que ese producto se absorbe y se distribuye de igual manera que el producto innovador. Mencionaron que fabricar un medicamento cuesta mil millones de dólares y entre 10 a 15 años de estudio. Lucerita Vélez, Noticentro.